Desde hace aproximadamente un mes, los estudiantes del primer año de educación básica de la unidad educativa Alessandro Volta no tienen docente, pues quien estaba en funciones fue desvinculada por un presunto caso de violencia contra uno de los estudiantes. Según expuso Carlos Ávila, son 28 padres que conforman el salón de clases, de los cuales 27 están a favor de que regrese la maestra, por lo que por reiteradas ocasiones han pedido al Distrito 1 que se la reintegre a sus labores, pero hasta la fecha siguen sin docente. Por esta razón, este 26 de agosto, llegaron hasta las instalaciones del Distrito de Educación, en donde desarrollaron un plantón. Somos 28 papitos, y una sola mamita se viene a quejar del comportamiento de la profesora, cuando el distrito tenía que entrar a una investigación, investigar a los 27 papitos restantes. Como usted vio en mi compañera, nosotros al siguiente día que supimos que nuestra profesora la pudieron separar del curso, nosotros hicimos una hoja de respaldo, firmamos los 27 papitos con respaldo. Debido a esta situación, desde que la maestra fue desvinculada, los padres de familia han debido convertirse en los nuevos tutores de sus hijos. Según lo manifestó Daisy Núñez, quien detalló que no pueden continuar así por sus labores y porque no están capacitados para enseñar a los menores. Ya tienen un mes, donde solamente nos mandan por WhatsApp las tareas para que nosotros como padres de familia seamos tutores. Ahora yo le pregunto una cosa, los padres de familia que trabajan, ¿cómo hacen ellos para poder ayudar a sus hijos? Por ejemplo, hay madres de familia que no pasan con sus niños, entonces ellos están atrasadísimos. Los niños no saben ahorita nada, se quedaron hasta donde estuvo con la maestra. Además, señalan que no ha existido investigación alguna al respecto, pues solamente desvincularon a la docente luego de una queja por parte de una madre de familia, pese a que existen 27 personas que están a favor del accionar de la maestra. Por tal razón, exigen que se la reintegre y que los menores puedan retornar a clases. Deben primamente investigar. Esta maestra es una maestra que jamás ha insultado a los niños, ha sido una maestra que es bien educada con los padres de familia y alumnos. Y es injusticia solo por una compañera madre de familia que dice que le ha tocado al niño, que le ha pegado. Son mentiras, señores. Enfatizan que de no ser escuchados, continuarán con las manifestaciones, pues los niños continúan en casa bajo la dirección de los padres de familia. Quisimos obtener la versión de la directora del distrito, pero no permitieron el ingreso a la prensa.